Hablo. Apúntate. Es como para enamorarse, ¿verdad? Contratar a DSL más 25% de descuento en las llamadas desde tu móvil aún mejor. Aprovecha esta oportunidad única y contrátalo ya. Movistar. Compartida en la vida es más. ...de esta liga por 12 euros al mes con Movistar Fusion y vístelo con los colores de tu equipo. Ven a nuestras tiendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cousin yourself, retarded. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Only with a second-generation Intel Core i5 processor.